Te pregunto, ¿tú consideras que has vivido ahora con esta gran libertad que tuviste? ¿Que has vivido todo lo que has querido? Sí, también eso. Por eso a veces también me da la depresión. Porque digo ya... Le acabas de pegar. Ya viví todo lo que quería, hice todo lo que quería en mi vida, pues ya no encuentro qué hacer. Yo he tenido muchas pláticas con ella de eso. De que a veces llego a la conclusión de que es eso. Es que ya se aburrió de la vida. Ya lo logró todo, ya lo hizo todo. Ya se hartó, ya no quiere nada. O sea, tristemente lo voy a contar, pero siempre me dice, es que ya me quiero morir, ya. O sea, ya lo hice, ya, ya, nada me prende, ya, me quiero morir. Y le digo, cálmate, que nada te prende. Pero, también, y sabemos de buena fuente, que a partir de esto que estás llegando como... Sabrina, a lo mejor la que se quiere morir es Sabrina. Puede ser. Sabrina, no Lorena. Exacto. Sí, porque ya me harté de todo eso, ¿no? De, como te contaba la otra vez, que de todo lo sexual, de todo lo, lo que yo hago, ¿no? Los shows. O sea, todo eso. Como que ya llegó a un tope. Y entonces, ¿qué querrá Lorena? ¿Te has preguntado, Lorena? Pues sí, en realidad, querer que la gente me conozca como soy. En realidad, ¿no? Que es, o sea, Lorena es la persona diferente a Sabrina, ¿no? Lorena es muy diferente a Sabrina. Es muy diferente, porque generalmente así cuando, también, ¿no? Mucha gente te dice, ¿no? ¿Cómo no toma, no fuma, no hace nada? Sí, 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 sí. Es que siempre es lo mismo, o sea, llegaron uno de tus shows y aquí está todo y ¿qué quieren? Y ella, no, yo quiero agua. Tráeme agua y ya agua y una tabla de quesos. Un tecito, exactamente. Un tecito. Pero qué importante, yo creo que Lorena, y para los que no nos vieron desde el principio, Lorena es el otro nombre de Sabri con la que estamos jugando, que Sabri es el personaje y Lorena es su verdadero, yo, yo creo que Lorena tiene mucho que decir, quiere hablar. Exacto, sí. Y quiere, a lo mejor, llegar a tu vida a estabilizar muchas cosas, a llegar justamente a estabilizar y me refiero a, bueno, Sabrina se liberó y pum, con todo, entonces a lo mejor llega a poner una estabilidad, una balanza, ni muy, muy, ni tan tarde. Por orden. Y eso a lo mejor es lo que te toca ahora vivir y que te lo mereces además, ¿lo crees? Pues sí, sí, en algún momento lo tenía que mostrar, ¿no? Porque la gente se queda siempre con una parte, ¿no? El personaje. Siempre hay una expectativa que es siempre decepciona. No, no, me tráiganme agua nada más. Y como Lorena, hay una gran historia que contar, hay una gran historia que compartir, hay una gran historia que decir y hay una... No se ha contado. Pero bueno, es que también es como muy jodida esa parte, ¿no? La parte de Lorena. Interesante, es interesante. Es jodida por todo lo que pasé y entonces por eso yo siempre muestro la otra. Lorena creó lo demás. La más fuerte, ¿no? Que soy la más fuerte, que soy la más fría y así, ¿no? Con el personaje de Sabrina. Pero tú sabes todo lo que puede ayudar Lorena. Qué feo lo sirvo, pero este es para ti. Gracias. Con mucho cariño. Muchas gracias. Lo serví en plato muy mal, pero es con mucho cariño. Gracias. Ahora va. ¿También quieres, no? Sí. Un instantito, lo probamos. No sé si le falta salicita. A lo mejor está medio insípido el espagueti, pero a lo mejor ya mezcladito, ya agarró. Está bueno. ¿Ondita? ¿Sí agarróndita? Sí. Ah, bueno. Está bueno, sí. Excelentísimo. Entonces yo creo que ese momento se acerca de una estabilidad, puede ser, ¿no? Como de un punto medio, entre esa gran rebeldía y esas ganas de comerte el mundo y de conocer todo y no quedarte con las ganas de nadie, que nadie te parara, nadie te puede decir esto o no, porque cómo no, es mi vida y yo lo hago y me vale y me trago el mundo, a ahora llegar a un momento de... La sabiduría adquirida, ¿no? No, y de paz, porque uno sigue buscando paz. Ay, yo aquí me tengo ya el dedo atro. Uno sigue buscando paz, ¿no? Exacto. O sea, yo creo que lo más valioso, lo que pagaremos millones de un brazo, es por esa paz, tanto emocional como mental, como en todos aspectos estar tranquilo, eso es lo que más vale. Y no sé si con los años también, tú estás más chavo, pero hasta a ti te debe pasar, que con los años es lo que buscas, y entre más grande este uno más quiere estar en paz, tranquilo, es lo que uno quiere. ¿No les pasa a ustedes? Sí, a mí me pasa. De hecho, de por sí nunca me gustó la fiesta, salir y todo eso, no me gusta. Alex. Con madre, gracias. No. Y no es por la edad ahora. Por tuyo no eran los de la fiesta, hemos visto que lo tuyo fue una rebeldía absoluta. De una rebeldía absoluta de una persona que tuvo muchos... Perdón, ¿te volteas a ver la Bubi no por otra cosa? Es que vi como que se cayó el micro, ¿eh? No, que el micro, sí. Qué difícil es ver a los ojos a tu mujer, ¿eh? No, no es cierto. No es, no es. No es broma, es broma. Es broma. Es broma, lo dejo con mucho respeto también. No, está, yo lo sé. Pero yo creo que viene esa parte, Sabri, que aparte la pueden trabajar de la mano como... Porque esta gran pareja que han hecho este gran equipo de vida que han logrado, de buscar ese punto medio. Claro. Ese punto medio en donde, en esta gran búsqueda, en esta gran aventura, Alex también se dejó ir, también, como Gordon Tobogán, igual así, boom, yo contigo, mi amor, vámonos. Pero también creo que es un gran momento, así como lo hizo por amor en su momento, Alex. Si quieren, vamos a sentarnos para que no estemos equipados. Oye, ¿no quieres un refresquito? ¿No quieres unos...? ¿Eso qué, jugo? Es juguito de mango. Ah, vale, sí, yo quiero eso, sí. Sí, te sigo más. Sí, juguito de mango, ¿está bien? Sí. Va. Tráetelo, Alex, si nos servimos más. Entonces, no sé, a mí me parece que viene un gran momento, si lo saben capitalizar todo esto, si lo saben entender, si lo saben ver. Lo digo yo, yo no tengo idea de nada, soy un simple amigo que está dando un punto de vista sin ser experto en psicología ni nada. Pero como recibí la historia y lo percibo, creo que podría llegar un gran momento de estabilizarse y gozar la vida como nunca. Creo que van para allá. Llevo el papo del desnove.